El desarrollo de lagos de Torca ronda los 3.5 billones de pesos. En Colombia hay cerca de 4.270 especies de flores. La orquídea fue declarada hace 60 años flor nacional. Por eso el Jardín Botánico creó una exposición con mil variedades diferentes. ¿Por qué somos tus ojos en Bogotá? Marco Vergara se encuentra en el lugar. Marco, ¿qué tipo de especies podemos encontrar? Compañeros y televidentes de Canal Capital, encontraremos miles de especies precisamente en el Jardín Botánico de Bogotá. Asiáticas, brasileras, colombianas, de todos los tipos. Y es que yo les quiero decir un dato. Hay 22.000 flores hasta ahora registradas mundialmente. Pero precisamente Viviana Barberena, la directora del Jardín Botánico, se encuentra con nosotros. Bienvenida a las cámaras de Canal Capital. ¿Cuál va a ser la oferta cultural que tendremos en el jardín? Mire, además de la hermosa exposición, tendremos una oferta cultural muy variada que incluye cine, actividades de teatro callejero, de arte callejero. Vamos a tener además una oferta cultural muy importante, conferencias de expertos, la exposición en sí misma. Pero además es que este año es una fecha muy especial la que nos convoca porque la Catleya cumple 80 años de haber sido nominada como la Flor Nacional de Colombia. Una fecha precisamente muy importante. Invitados nacionales e internacionales también tendremos. Claro, por supuesto. Aquí nos acompaña la Asociación Bogotana de Orquideología, pero adicionalmente tenemos invitadas de manera muy especial las dos asociaciones de orquídeas de muchas otras partes del país. Vienen de Medellín, de Armenia, de Popayán, de Buga, de Cali, de Pereira. En fin, y hay una gran variedad de oferta de las distintas espacias que estos cultivadores tienen en el país. Y adicionalmente hemos invitado a expositores de Estados Unidos, de Venezuela y del Ecuador. Muchísimas gracias, directora. Pues mire, vamos a tener 22 mil especies. De estas 22 mil especies que tenemos mundialmente, 4 mil están registradas en nuestro país. Con esta información me despido desde el Jardín Botánico de Bogotá, Marco Vergara, para el Sistema Informativo de Canal Capital. Muchas gracias, Marco. Hay una cantidad de especies de orquídeas, es increíble, no solamente la que conocemos como la Flor Nacional, sino que hay muchas orquídeas más. Sí, señora, así que es una buena oportunidad para ir y conocerlas. ¿La flor que más le gusta cuál es? A mí las rosas, la verdad. Las rosas. Pero digamos que las orquídeas por el tema de la nota de Marco. Bueno, también, orquídeas, la Flor Nacional. Hacemos una pausa, estamos en Twitter en arroba canalcapital. Ya nos vemos con más noticias.